bienvenido a 845 récord suscríbete dale like y comenta bueno mi gente chedi garcía publica una imagen donde dice que santiago matías le ha dado golpe a chadi pero santiago matías miente y chadi también la mujer de santiago matías donde dice que a ella nadie le ha puesto la mano mi gente vamos a ver qué es lo que dice oye hacerle el coro de la maldad santiago matías mira de lo que fuiste capaz de hacerle a tu mujer char y bueno esas son palabras de chedi garcía donde santiago salió de mintiendo también que le va a poner su querella a chedi señores hoy decido dormirme temprano porque trabajo mucho en la semana y el teléfono no ha dejado de sonar de que con una foto mía de que con un ojo abollado que no soy yo ustedes lo van a ver que apareció en google ok que puse a nuestro colaborador a buscarlo en google apareció lo van a ver ahora lo de chedi es personal con santiago a chedi nunca le ha importado el bienestar de que mío ni que no sé que lo de chedi es personal con santiago por lo de la ley de cine vamos a ponerlo claro chedi me tiene bloqueada del primer día que yo saqué instagram ella no yo nunca le he comentado a esa señora nunca le ha importado a esa señora me tiene bloqueada y ahora dije que la más defensora de char y la chedi como siempre haciendo de la de ella mi gente chedi por eso santiago le va a poner una una querella en fin señor en mi casa y cámaras miren con audio la única que tiene acceso a esas cámaras soy yo santiago por vago nunca ha querido descargar la aplicación para ayudar el acceso yo nunca me dejaría poner la mano de nadie ok de verdad chedi has caído bajo por querer arruinar a santiago has perdido toda credibilidad un tal manolo diciendo que yo estoy interna en la clínica breo yo estoy en mi casa que parece una clínica porque todo es blanco pero estoy en mi casa